De la segunda del programa, toma la punta por el medio Caricia. En el segundo lugar se ubica Rosa Victoria. En el tercer puesto, marcha Leda. Por la baranda lo hace Tim Belier. Ha recorrido así los primeros 300 metros. Va quedando Caricia, se suma al grupo hasta Artea. Muy cerca lo hace Leda. Por el lado de afuera gana terreno Mia, también Sexy Woman. Faltando 350 para la meta, ha entrado Astartea a dominar. En el segundo lugar, Sexy Woman. En el tercer puesto, Tim Belier. Último 150, Astartea quedó en la punta y Sexy Woman se acerca por fuera. Último 100, Astartea adelante, Sexy Woman a cabeza. Últimos 80, Astartea, Sexy Woman y Mia. Astartea con ligera ventaja, llega a la meta. Segunda línea, Mia con Sexy Woman. Luego rematan, muy cerca, Racking Girl. A continuación, Leda. Gana la segunda carrera del programa. El número 2, Astartea. Con Benjamín Cachapadía.